Hola auristas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al video del torneo instantáneo, gratuito, semanal. Ese torneo que BBO nos trae cada semana con 8 manos para jugar contra 14 jugadores que las han jugado previamente. Comenzamos con esta mano número 1, donde tenemos 17 puntos de honor. Una mano bastante fuerte. Y vamos a abrir de un pique. Acá podríamos competir con 3 tréboles, pero tenemos solamente 4 cartas. Lo ideal para volver a hablar en la subasta es tener 18. Vamos a pasar y ver cómo sigue la subasta. Fíjense, nuestro compañero tenía oportunidad de competir y lo hizo, efectivamente. Nuevamente compitió. Debe tener muy pocos puntos, pero supongo que 4 piques. Bien, ahora tenemos entonces unas 5 perdedoras, 2 corazones, 1 diamante y 2 tréboles. Así que vamos a empezar jugando acá, chico. Aquí también pequeño. Y sacamos los triunfos, esperemos que no estén 4-0. Bien. Perfecto. El oeste era quien estaba corto porque nos dobló. Así que si tenía 1, ya no estaba 4-0. Acá en este punto vamos a jugar corazón. Bien. Aquí el robot nos dio fallo y descarte. Eso significa que podemos fallar, por ejemplo, en el muerto. Y nos botamos de este trébol perdedor. Ahora, hemos visto que el robot tenía 5 puntos en corazón. Tenía 4 en diamante. Así que debe tener el rey de treo. Así que por eso jugamos a la jota para hacer la finesa allí. Y el resto de las bases son nuestras. Creo que fue un error del robot. Haber jugado allí ese fallo y descarte. 60%. Bien. El resultado es súper normal. Fíjense que han jugado en pique. Todos excepto uno. Decidió abrir un sin triunfo, al parecer. Y el problema es que uno se cayó. Y otros jugó 4. Una exageración. Es verdad que tenemos 17 puntos. Pero un partner que pasó. Inicialmente no nos pudo ni siquiera apoyar ante el doblo. Y después compitió, obviamente, porque tenía 4 cartas de fit. Así que irnos a 4 es una exageración. Valores que no son buenos en nuestra mano como la dama de diamante. Es una carta que no sirve tanto. Así que nuestra mano al final es intermedia, baja. Y por esa razón yo creo que no hay que exagerar e irse a 4. Quedarse en 3 es suficiente. Mano número 2. Ahora tenemos 15 puntos. No están balanceados. Así que vamos a abrir de un corazón nuestro mayor quinto. Tenemos una 5-4. Y por eso vamos a decir ahora 2 tréboles. Mostrando, pues, nuestros 2 palos. Y si a nuestro partner le interesa jugar game. Pues, que así sea. 3 sin triunfo. 15 le debe tener unos 10 por lo menos. Ahí está. 11 puntos. Y, pues, hay 6 bazas. Seguras. Nos faltan 3. Pareciera que una va a salir del diamante. Y la otra, me parece que es del treor. Tenemos también las fines de corazón disponibles. Vamos a ver cómo es la defensa. Por la salida, pareciera que el diamante está de 4-4. Así que no nos preocupa mucho. Vamos a botarnos en este corazón. Y vamos a hacer la finesse. De treor. Este debería ser el último diamante. Bueno, este se votó de hecho un diamante. Así que... 64% cumplieron este contrato. Realmente un resultado bastante normal esta vez. Sin embargo, hubo 4 personas que jugaron cosas diferentes. 2 sin triunfo. No aceptar esa invitación. La verdad es que es bastante cobarde. Porque tenemos, pues, una mano de 15 puntos. Nuestro palo nos va a invitar normalmente con 11. 10 en el peor de los casos. Y ya hay 25. Es verdad que nuestra mano es... Mayormente haces. Nuestro palo de corazón. Le falta algo como para ser mejor. Pero no parece tampoco una mala idea jugar. Tres sin triunfo acá. Mano número 3. Ahora tenemos 15 puntos. Vamos a abrir de un pick. La mano es balanceada. Así que algunas personas la van a abrir de un sin triunfo. Y acá nuestro compañero hace enforcing. Puede tener 11 puntos hasta 12. Yo creo que tres sin triunfo es una buena idea. Esperemos que tengamos con qué cumplir. Hay cuatro vasas de arriba. Tenemos en esta situación que no es poco común. Tenemos una fineja a la salida. Pero no tenemos por qué tomar la fineja a la salida. Podemos, por ejemplo, y me parece que es lo correcto acá. Ganar con el as. Para tratar de afirmar el pick de una vez. Si el rey tuviese el este, siempre lo vamos a poder hacer. Así que no nos preocupa tanto. Este el as. Perfecto. 5-1. Sabemos también que el rey parece estar en oeste. Perfecto. Ahí está. Esperemos que no vaya a cobrar. Perfecto. Estaba 4-3. Ahí viene el otro. Vamos a botarnos un diamante de todas maneras. Diamante acá. Interesante jugada del robot. Puede ser un regalo. Vamos a... Aquí y vamos a cobrar. Pareciera que la dama fue una carta honesta. Tenía dama J. Ahora es que... Es un error del robot jugar la dama allí. Perfecto. Pero como se descartó a ese rey de tregol. Pareciera. 60%. Ahora sí, tenemos diferencias varias. 5 personas jugaron en pick. Además, casi todos en sin triunfo. Excepto a alguien que jugó en diamante. Se quedó en el 3 diamantes. Y hay gente que ha hecho más bazas. En sin triunfo han hecho hasta 11 bazas. Para hacer 11 bazas, seguramente jugaron el sin triunfo desde la mano de abajo. Como pueden ver allí, si jugamos sin triunfo, si salen de corazón, nos regalan la finez. Si salen de tregol, también nos regalan una bazas. Así que... Muy afortunada la apertura de un sin triunfo en este caso. No quise hacerla porque me pareció que el pick era de buena calidad. Además, la mano tiene aces. Las manos de aces suelen ser mejores para jugar a palo. Así que 3 sin triunfo, promedio... Malo número 4. Ahora tenemos... 16 puntos. Pero las 5, 4 vamos a abrir por supuesto del mayor quinto. Y aquí hay que apoyar a nuestro partner. Tenemos... Pues... 18 puntos. Hay que apoyarlo... A nivel de 4. A los picks. Y... La pregunta por los key cards. Tenemos solamente 2. Se queda en 5. Quizá un poco exagerado este slam. Vamos a ver qué sucede. Tenemos... Las 4 perdedoras. 2 diamantes. 1 trébol. Y posiblemente un pick. Pero... Tenemos... Tenemos... Muchos... Palos en los que podemos hacer cosas. Como por ejemplo... El corazón ya nos da un descarte. Y... El pick puede estar 2-2. Puede haber un semifallo acá de honor. No lo había. Bien. Por lo menos no estaba 4-0. Pero en efecto estaba... Ahí está. Y ahí tenemos 2 descartes. Para diamantes perdedores. Vamos a apacacharlos. Por supuesto. Listo. 11 basas. 64%. Bastante aceptable. 11 basas en pick. Es lo máximo que podemos hacer al parecer. Y... Algunos han jugado en corazón. Súper raro. No sé si es que repiten el corazón. Pero... Jugar en pick es lo más adecuado. Algunos hacen solo 10 basas. Puede ser que saquen el último triunfo. De... De los oponentes. Y... Ya eso también... Crea ahí algunos problemas. De todas maneras la finez del diamante. Como pueden ver funciona. Así que... Hay muchas maneras de hacer 11 basas. Mano número 5. Tenemos... 16 puntos. Las 5-4. En los menores. Esta mano... Vamos a abrirla de un sin triunfo. A pesar... De que es una 5-4. Y por supuesto vamos a aceptar el tránset. O podemos hacer otra cosa. Y antes de esta invitación. Yo la voy a aceptar. Tenemos 16. Así que... 4 de 3 horas de salida. Esta es la salida que nos regala. Una finez. No sabemos si la cuina está por aquí. Y era lo mismo. Tenemos un grave problema por supuesto en el corazón. Así que queremos... Así que queremos... En la medida de lo posible hacer nuestras basas. Sin que ellos... Hagan... 5 basas primero. Tenemos... Tenemos... Al menos 3 tréboles. Un diamante. Y... Si lográsemos hacer 5 basas en pick. Están ya las 9 prometidas. Así que vamos a intentar eso. Ganar con la Yaco para... Engañar un poco. Y... Vamos a dedicarnos al pick. La más tercera. Necesitamos allí... Bastante... Baja la probabilidad... Que se haya hecho. Y pues... El ataque que sabíamos que venía. El ataque de corazón. Wow. Interesante el robot. Volvió... Pick. Quiere decir que tenía solamente 3 corazones. Así que... Vamos a ver si también estaba bien. 3 y 3. El pick por lo menos. Y ahora... Voy a hacer... 2 descartes. Y por supuesto... Nuestra oportunidad... Nuestra oportunidad... De cumplir... Está en el... Trébol. Que es la opción del trébol. Y... La otra opción... Sería... Un... Squeeze... A... El... Jugador que tenga... La dama de trébol... Que sería el oeste... Obviamente... Y... Un diamante... Aquí nos vamos a botar un diamante... Bien... Se botó un diamante... El robot... Vamos a probar el trébol... A ver qué tal... Ahí va otro diamante... Vamos a ver... Que picamos acá... Y pues... Y nos vamos a caer en una entonces... Porque... No hay forma... De cumplir ese 7 perdida con el Yaco... 14%... Alguien más... Se ha caído... En este contrato... Parece que todos... Abren... De un diamante... Es difícil... Después de abrir un diamante... Mostrar la mano a 15 puntos... Fíjense que tuvieron... Que decir... Dos tréboles... Para ver... Se quedó... Con esos... Nueve puntos... Que tiene... Si hubiésemos encontrado... A la dama de pic... Bien puesta... Hubiésemos... Hecho... Nueve vasos... De hecho... Si cambiamos las manos... Hay nueve vasas... Y hasta más... Súper fáciles... No era el hecho acá... Debido a que el corazón está bloqueado... Podemos hacer... Nueve vasas... Si empezamos jugando diamante... Por ejemplo... Baja diamante... Diamante al 10... Tenemos... El contrato cumplido... Pero... Con la amenaza del corazón... Es mejor... Intentar... El pick... Es más seguro... En mi opinión... Diamante había que adivinar... Además... Si jugara al... Jaco... Tercero... O al... Rey... Tercero... Así que... En mi opinión... Mucho mejor el pick... Aunque... Mucho más bajo... El porcentaje de éxito... Quizás... Quizás... También es parecido... De todas maneras... Mano número 6... Tenemos... 18 puntos... De honor... Este dama... Yaco... Duplo... No es muy bonito... Pero... Hay un par de... Diez allí... Que... Me gustan... Me gustan... Acá... Podríamos declarar... Dos corazones... Pero eso muestra... Cinco tregoles... O dos sin triunfo... Creo que es mejor... Tenemos la parada... De diamante... Aunque la parada... De las tercios... Y acá... Nuestro pana... Nos pregunta... Por... Los mayores... Que tenemos... En los mayores... Tiene cinco picks... La verdad... Dama... De pick... No es... Malo... Así que... Vamos a mostrar... Primero los corazones... Pero... Yo creo que... Vamos a jugar... Cuatro picks... Esta mano... Es mucho mejor... Para jugar... A palo... Los aces... A rey... Si tuviésemos... Un mejor trebol... Probablemente... Quisiéramos jugar... A sin triunfo... Pero... Tal como es... Fíjense que... Nuestro pana... Además... Está súper débil... No creo que... Debería estar tan débil... Pero... Es lo que hay... Vamos a ver... Con qué gana el robot... Ya sabemos entonces... Que... El yaco de diamante... Está aquí... El rey dama... Acá... Perfecto... Opción de... Son... Un poco rara... Vamos a sacar... Los triunfos... Perfecto... Y... Ojalá estén... 3 y 3... Bien... Tengo que jugar el trébol... Para... Menor cantidad de perdedoras que podamos conseguir... Creo que es el trébol al 10... Esperando que haya un honor... Duplo acá... En esa jugada... Estaba el honor duplo... Seguramente... Con 7-9... Debería haber jugado el 9... El robot... Vamos a... Cobrar este rey... A ver qué pasaba aquí... En este palo... Y... Este yaco también... Perfecto... Y ahora... Triunfos... Miren la J... Allí... Vamos a botarnos esta... Y... 7... Creo que vamos a cumplir apenas... Una base más... Y... 100%... Wow... Con 3 sin triunfo... El... Es... El... Contrato... Digamos... Ideal... Si... Tuviésemos... Mejor parada... Pero... Fíjense además que no hay... Entradas al muerto... Para cobrar los picks... Que... Se afirma... Hay 5 vasas en piquen sin triunfo... Pero... No hay como cobrar... Esas vasas... Porque... Obviamente... El... Oeste va... A... Salir de diamante... Va a firmar su palo... Aunque nos achiquemos... Y... Lo que tienen que hacer es esperar... Con la dama de trébol allí... Para entrar... No hay 3 sin triunfo entonces... Los que jugaron 2 picks... Debe ser que abrieron... De... Un sin triunfo... Y le hicieron transfer... Por supuesto... La mano tiene 18 puntos... Y aunque dama... Yaco... Está... Duplo... Tiene 2 10... Y... Tiene... 2 8... Y... No parece... Tan mala... En cuanto a... Cartas intermedias... Así que... Prefiero abrirla de... Un trébol... Y saltar a 2 sin triunfo... Mano número 7... Tenemos... 16 puntos... No están balanceados... Pero... Voy a abrir de un sin triunfo... De todas formas... Una mano máxima... Si mi partner me hubiese invitado... Hubiese llegado al... Key... Y vamos a poner pequeño... La salida... Y ahora tenemos... 3 vasas en pick... Una en corazón... Y... Nada más... Obviamente queremos... Jugar el diamante... Pero queremos... Jugar el diamante... Desde... El muerto... Así que vamos a jugar... Trébol... Hacia allá... Perfecto... Tenemos una entrada más... Y... Un regalo... Super bueno esto... Daba además... 3-2... El diamante... Podemos darnos el lujo... De botarnos... Esta dama... Y... Este corazón... Tenemos todavía disponible... Las fines de corazón... Pero... Creo que aquí... Vamos a estar listos... Pronto... Pronto... Antes... De... Jugar... El último... Diamante... Vamos a probar... Como está... El pick... Perfecto... Ya están entonces... Todas las vasas... Entramos acá... Cobramos el diamante... Botándonos... El peor perdedor... Y... 92%... 3 más... Se han atrevido... A jugar... Sin triunfo... A abrir de sin triunfo... Si no abres el sin triunfo... Tienes que abrir el diamante... Y repetir el diamante... Pero... Como ves allí... No te da tantos puntos... Recuerden que el sin triunfo... Es... Casi el doble de puntos... Que... Jugar en un menor... Por esa razón... No... No veo... Quien preferiría jugar... En diamante... Que en sin triunfo... Esta mano... Fíjense además... Ese regalo del robot... Que nos jugó... As de diamante... Y diamante... Ves jugar corazón... Hasta pic... Que era el palo... De salida de su pat... Un corazón pic... Tenemos... Bonitos tréboles... No sé... Si queremos meternos... Ehm... Tal vez... Sea buena idea... Hacerlo con cuidado... Por allí... Pero... Fíjense... Que trabajó algo muy bueno... Nos encanta... Que jueguen en corazón... Y... Ahí... Nuestro partner... Salió del trébol... Y podemos... Ganar... Obviamente... Talía de aparecer... Semifallo... O... Duplo... No quiero firmarle... Dos vasos al muerto... Yo voy a jugar... Pic... Esperando que mi partner... Tenga buenos pics... Y... Pues... Vamos a repetir el pic... Vamos a repetir el pic... Y... Aquí nada que hacer de nuestro lado... Otro regalito... Y... Ahora si vamos a tener que jugar... As... De trébol... Y... Creo... Perfecto... Y... Ahora viene la sorpresa para el robot... Porque... Eh... Que tenía... Todos los triunfos... Este es el último triunfo del robot... Tres caídas... 89%... Gran cierre allí... Y... Para mí debería ser suficiente... Bien... 68%... El total... Y... Primer lugar... Con... Un segundo lugar... A casi... 8%... Vamos a ver la última mano... Fíjense que... Se caen en dos... O tres... En dos corazones... Va a depender de... Eh... Que juguemos allí... Quizás en la segunda base... Alien jugó cuatro diamantes... En nuestra línea... Terrible... Seguramente dobló algo y... El robot saltó a cuatro diamantes... Y alguien jugó también... Tres picks... En nuestra línea... Con las cuatro dos... Es peligrosísimo... Doblar el robot aquí... Obviamente... Yo sabía que se iba a caer... O esperaba que se cayera... Teniendo el rey... Yaco... Diez nueve... Quinto... De su triunfo... Y él no teniendo seis cartas... Pero... Eh... Yo no puedo... Doblar... Sabiendo que el robot... Va a pensar que es take out... Y además el... Significado normal... En esa situación... Muy bueno el torneo... Interesante... Con... Estas manos... Que empezaron... Todas con promedio... Bajamos muchísimo... Con la mano número cinco... Por jugar tres sin triunfo... Pero tuvimos luego... Ese... Cuatro picks... Un acierto del jugado... Con las cinco dos... En general... Las manos... Que son solamente haces... No son tan buenas... Para jugar... A sin triunfo... Aquí además... Nuestro partner... Nos respondió... Y habló... Muchísimas veces... Con cinco puntos... Pudo haber pasado... A nuestra apertura de un trébol... Pudo haber pasado... A nuestro dos sin triunfo... Pero... Decidió seguir hablando... Así que... Llegamos al... Al game... Adecuado... Tres sin triunfo... No hubiese sido... Tan bueno... Dice allí que son... Siete bases sin triunfo... Nada más... Así que... Escogimos... Muy bien... El... El... El palo... De todas maneras... Nos podemos caer en cuatro piques... Espero como siempre... Que les haya gustado... El video... Y el torneo... Los invito a darle un like... En YouTube... Y a suscribirse al canal... Si aún no lo han hecho... Hasta la próxima... He... De todas maneras...